Llegó el momento más esperado, el momento de la ceremonia de la luz. En esta ceremonia, todas las alumnas que están egresando, encienden su vela o su lamparín y lo levantan como señal del conocimiento adquirido, como señal del agradecimiento a sus profesores quienes cultivaron este conocimiento y este mismo conocimiento llevarán a la secundaria con la finalidad de llegar en algún momento determinado a lograr todos los objetivos que ellas se han planteado. Mucha suerte, niñas. Mucha suerte ahora que egresan. Todo depende de ustedes. Entonces, a continuación, la ceremonia de la luz.